Esa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.B. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo hard escane Lo que ella quiere, disfruta la noche a lo anormal Es que el novio teme, que su relación va a terminar Se da cuenta que no necesita alguien más Quiere un selfie para su Instagram Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos P.B. Que goza la vida y no va a ser como la vida Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Porque siempre se da cuenta que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo hard escane No tiene sueños, solamente en sus sueños Nos ponemos risueños con un norteño Y mi flow brasileño, que yo te juro que es bueno Eh, 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 eh Ella me ha ido al falo, hacen parte si lo desigualo Me gusta lo master y lo malo, otros res regalos Ella ya quiero relax,ytyy no gustar, natiebe con una mujer que creou su condición que solamente le de traición pa' después llegar con un perdón quiere andar y ser de esas babies que goza la vida y lo hacen como ladies esa chica quiere ser fi, ser fi, ella quiere ver, ella quiere ver pa' que siempre se dé cuenta que a ti no tiene esa mujer, esa mujer lo que quiere es ser lo que es ser la mujer que la quería ver esa chica quiere ser fi, ser fi, ella quiere ver, ella quiere ver hacerme todo lo que yo quiero, no hay así lo regalado no te muevo siempre bien, no te muevo, no te muevo, no te muevo, no te muevo desde esas nenas, es que no más, ella no está llena, no te enteras esa chica quiere ser fi, ser fi, ella quiere ver, ella quiere ver pa' que siempre se dé cuenta que a ti no tiene esa mujer, pa' que esa mujer lo que quiere es ser lo que es ser la mujer que la quería ver esa chica quiere ser fi, ella quiere ver, ella quiere ver, ella quiere ver, ella quiere ver, ella quiere ver nooo f***g hey leica glove no ya f***g Ha 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 ha.